Recordarán al gobernador de Nayarit que hizo esa declaración increíble en donde dijo que detrás de los partidos de oposición estaba el narcotráfico, le pareció que no, es una declaración que nadie se debería atrever a decir, pero además la autoridad, en fin, unas condiciones de competencia aquí las estuvimos narrando que parecían pues de una etapa anterior que hubiéramos imaginado que ya no existía en nuestro país, desafortunadamente si estaba, sin embargo hay que decirlo que sale de alcalde electo de Tepicna Nayarit alguien de la oposición, entonces digamos son las dos caras de una moneda, una cosa es cómo se comportó el gobierno y por otra parte que la oposición pudo ganar está Leopoldo Domínguez, alcalde electo de Tepicna, Nayarit y pues cómo se logró de todos modos una campaña triunfadora sin ser del PRI, Leopoldo. Pues con el gusto de saludarte, decirte que fueron los ciudadanos los que decidieron el resultado el pasado domingo, más allá de los partidos y de las candidatas y los candidatos, yo creo que el resultado refleja cansancio, refleja hartazgo, refleja desilusión y sobre todo ganas de vivir de manera diferente. Lo que me parecía importante decir aquí es que irresponsabilidad o no de un gobernador, etcétera, lo cierto es que cuando se garantiza que se cuenten los votos y que haya condiciones mínimas para emitirlos, existe de todos modos en ese contexto la posibilidad de que una candidatura opositora gane como en el caso de Leopoldo Domínguez que se presentó por el PAN. Sí, yo creo que fueron varios factores, uno, el mal desempeño del actual alcalde que está calificado por la mayoría de las empresas con cuatro, dos, con cuatro de calificación sobre diez, una ciudad prácticamente abandonada, deteriorada, descuidada, pésimos servicios públicos y bueno, creo que todo eso aunado al trabajo que se hizo durante la campaña, pues refleja la diferencia en los votos, más allá de todo lo que vivimos y padecimos en la jornada electoral, la presencia de la fuerza pública, mucha gente de nosotros golpeada, pero aun así creo que la ciudadanía fue muy valiente, fue muy congruente y decidió mandar un mensaje muy claro a todos de que en Tepic las cosas tienen que cambiar y ese será nuestro reto y nuestra mayor oportunidad. Bueno, y esa responsabilidad también porque ya conocemos en el país esas esperanzas de cambio y luego enormes desilusiones, ¿no? Hay una enorme responsabilidad, Leopoldo. Así es, lo tenemos muy claro, vamos a recibir un municipio con una deuda cercana a los mil millones de pesos, entonces creo que efectivamente hay una enorme responsabilidad, tendremos que manejar la administración de manera impecable, juntos, porque íbamos en alianza juntos PAN y PRD, juntos asumimos esa responsabilidad también de manera muy cercana a los ciudadanos y tenemos toda la convicción de que saldremos adelante. Muy bien, pues la verdad yo quería también esta entrevista, no solamente por resaltar ese tema, ¿no? Que es, lo vimos también en Oaxaca con un gobernador, Ulises Ruiz, que digamos... Digamos que lo puso difícil. Que lo puso difícil, vamos a ponerlo así. Que no sabemos, en algunos casos era una violación a la legalidad, en otros una irresponsabilidad, como diría... Yo me... Lorenzo, el Instituto Nacional Electoral. Bueno, en este caso, retratamos eso en Nayarit y sin embargo, pues la gente no se deja, es decir, cuando la gente ve ciertas cosas, no se amedrenta a pesar de las dificultades y de que es obviamente deseable que estas cosas no se repitan, Leopoldo. Sí, sí, yo creo que a todos nos queda claro que más allá del miedo que se sembró, de las amenazas, de las intimidaciones, de la compra de votos que fue evidente durante toda la jornada, la gente nos dio una gran muestra de civilidad, de congruencia, de valor, y eso hay que enfrentarlo con trabajo, con responsabilidad y sobre todo con resultados. Nayarit no fue la excepción de Oaxaca o de Veracruz o de otros estados donde hemos visto lo mismo, pero estamos muy contentos, hay que darle la vuelta a la página y ponernos a trabajar, Denis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Leopoldo. Al contrario, un saludo a todos. Gracias, Leopoldo Domínguez, alcalde electo en Tepic. Es interesante que no haya sido sancionado el gobernador de Nayarit, porque además tanto PAN como PRD estaban de alguna manera midiendo en esta primera ocasión al Instituto Nacional Electoral. Pero no quiere decir que lo haya hecho mal el Instituto, quiere decir que a lo mejor una declaración de ese tipo no constituye... Que no se puede considerar una violación a la ley, ¿no? Exacto, o con los elementos actuales de la ley. Y yo realmente creo que el mejor escenario es que cuando un gobernador hace esa declaración, no se necesite que alguien lo sancione, sino que en realidad la ciudadanía diga no puede ser que este tipo sea el gobernador. Claro, el castigo fuera el voto. Y ya, que creo que es lo deseable. O sea, no tienes que tener un policía, sino que realmente los demás digan esto es inaceptable. Exactamente, porque para eso es el voto. Así es. Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos con más información, le recordamos los teléfonos en el estudio. 51-66-34-04 y 01-800-888-1500. Ya volvemos.